no sé por qué digo como plantamos será como planto otra piedra y bueno qué maravilla hola soy viní del canal de miniplans hoy vamos a ver cómo plantamos no sé por qué digo como plantamos será como planto vamos a ver cómo planta las plantas que me llegaron y visteis en el anterior vídeo las planté la mayoría no pero las que llegaron a raíz desnuda en esta maceta ahora las tengo cubiertas en estos plásticos porque hace mucho frío a las mañanas está todo helado y bueno esperando que me sobrevivan y sigan así como veis están estupendas si os gusta mi contenido no olvidéis suscribiros darle a la campanita porque así youtube os avisa cada vez que envío un nuevo vídeo y compartir si creéis que alguien le pueda interesar así que vamos a empezar aquí el señor flash también le gustan las plantas y bueno pues vamos a plantar la vamos a plantar la estapelia grandifolia la pink donut el sedum ese que no me acuerdo como se llama pero es que me tiene enamorada bueno todas me tienen enamorada perdón la mano todas me tienen enamorada estoy muy emocionada voy a regar la hb bueno las voy a regar todas una vez plantadas porque todas están con raíces pero la decora estuve con dudas de comprarme porque es como variegada, tiene la variegada también ella o la tenía y estuve con dudas y no me arrepiento de haber comprado esta no me arrepiento nada bueno pues vamos a plantar vamos a mano a la obra, voy a coger una maceta y creo que las voy a poner juntas estas son un, dos, tres cuatro y la estapelia la voy a poner en donde tengo otra regenerándose que está fatal pues yo creo que me voy a traer una chaqueta porque si se va al sol hace fresquito muchísimo viento vamos a plantar aquí las que me ha enviado como aquí me cabe mucha tierra esto lo hice con una bolsa la fui borrando con cemento aunque la tengo que pintar pero bueno le he puesto hojas secas aquí abajo para que ojece y no tenga que poner tanta tanta tierra le voy a poner un poco de tierra de diatomea la tierra de diatomea la pongo como prevención es este polvillo blanco que veis previene las plagas y además le da nutrientes a la tierra y voy a poner mi tierra que espera que lo me deis así voy a poner mi tierra que es la tierra le he puesto dentro ya le he puesto estiércol y es la tierra que preparo yo en la compostidora que está hecha de como siempre siempre lo digo pero no me canso que todos podemos tener en casa nuestra tierra ahorrarnos dinero en un cubito si no hace falta que tengamos gran cosa en unos 4 meses tenemos la tierra ahí yo aquí le he puesto estiércol y son ramas hojas secas plátano hay plátano la cáscara del plátano las heladuras de las patatas de las cebollas los tomates los pimientos por eso luego muchas veces me salen tomates cebollas pero es que mirad como queda a ver mirad claro no es de esa negra yo no tengo trituradora entonces muchas veces salen las cosas enteras lo que sí que es verdad es que como abajo tengo hojas va a ir bajando esta tierra pero bueno aún así mirad la cantidad de tierra que estoy poniendo mirad una piedra mala y voló y voló ahora le pondré un poco más de tierra de diatomé aquí bueno mirad es que hay cáscaras de huevo siempre ceniza si le pongo ceniza de la chimenea yo tengo su chimenea así que la ceniza va muy bien bueno yo creo que pondré un poco más porque bajará pues ya casi me he quedado sin tierra aquí yo porque tengo en la compostadora la de abajo está más negra y mejor y por qué la de abajo está más negra porque tiene más tiempo porque queda más tapadita bueno pues vamos a plantar vamos a plantar mi belleza sí bueno y les voy a poner el nombre aquí tengo mis etiquetas y esta es la gratopetaloma matistum uy 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 que huele wow que hace mucho huele uy 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 bueno intentar cuando plantáis que la tierra no toque las hojitas porque si toca la tierra húmeda las hojitas se van pudriendo entonces cuando plantéis intentad que no quede bueno los arros tirros también podéis poner piedrecitas yo pongo muchas piedrecitas porque aparte que decora me ayuda que las hojitas no toquen la tierra pero es verdad que entonces no se ve tanto si la tierra no lo no no podéis tocar tanto la tierra ni ver tanto si está mojada pero también retiene más la humedad vamos a por otra me queda me queda la pingdona que es una graptoveria con su hijito a ver yo acabo llena de tierra toda yo hasta el pantalón las uñas porque las tengo largas pero luego en la cocina yo tengo un cepillo en la cocina en el baño un cepillo porque imaginaos luego cocinas y estas uñas son un nido de cochinera no puede cocinar con las uñas sucias super bonita yoli ahí está que no me acuerdo como se llama bueno pues lo pondré no pasa nada me sale luego luego le pongo el nombre y me quedará la 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 le pongo aquí las uñas aunque luego su sitio no va a ser este no sé si ponerla aquí también mirad ¿sabéis que voy a hacer? esta vez la voy a poner aquí luego ya la cambiaré de lugar voy a poner aquí la la esta pelia es que está hermosa mira qué maravilla tierra ahí porque la estoy chafando tanto y ahora que tengo la hojita del todas las bolsas por ahí tengo el jardín lleno de papeles mirad todo vuela todo vuela ahora la regaré ay que le tengo que poner aunque está seguramente no me olvide pero por si acaso dejaremos el lápiz aquí porque siempre voy a buscar el lápiz aunque yo normalmente lo pongo el lápiz en rotulador permanente muy bueno muy arreglante a la noche me presto a la ciudad y me ponen nada a la noche y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.